Bueno, vamos a llamar al director de la agencia para que pueda responder sus inquietudes. ¿Y si dejamos atrás los prejuicios? ¿Y si dejamos de juzgar, de sospechar? ¿De estar prevenidos? Entre tanto, yo creo que aquí arriba se pueden hacer las personas de la agencia. Javier Sarmiento, Lucas Uribe. Gracias. Una de las primeras preguntas, una de las preguntas es, vamos a ver, para Javier Sarmiento. Mi pregunta es, de Laura Zamudio, ¿cuál es la estrategia de la ACR frente a la población que hubiera restringido el desarrollo de su proyecto de vida por las inhabilidades que generó la ley 1424? ¿Cómo hago para mantener comprometida a toda la población que sigue en la vulnerabilidad? ¿Otra vez? Muchas gracias. Un momento. Hola. 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 Aló. Muchas gracias. Para responder la pregunta de Laura, indicarle que el Gobierno Nacional y en especial la Agencia Colombiana para la Reintegración se encuentra totalmente comprometida con liderar las reformas constitucionales y legales necesarias, como lo hemos venido expresando en el panel anterior, para solucionar esta situación jurídica. ¿Cuáles son estas reformas legales? ¿Cuáles son las reformas? Entonces, el compromiso de las reformas, dar un parte en medio del panorama que puede ser difícil, un parte de tranquilidad para poderlas mantener en, digamos, en la legalidad con el compromiso de trabajo que el Gobierno está realizando unas reformas y seguramente, y en un término muy cercano, podremos superar este escollo que sin duda beneficia a la población que hoy está en el proceso y a la que seguramente llegue en el futuro. Muchas gracias. Gracias. La hermana Alba Estela Barreto, que también está con nosotros, pregunta de la Fundación Paz y Bien. ¿Qué estrategia fuera de la generación de ingresos proponen para la reparación del tejido social? Lucas Uribe. Bueno, son varios ejercicios los que estamos haciendo porque además entendemos que la construcción de paz pasa por un trabajo mucho más amplio que solo trabajar directamente con los excombatientes. Dentro de esta lógica, uno de nuestros, digamos, nuestros modelos más fuertes para aportarle a la reconstrucción del tejido social es el modelo de reintegración comunitaria. Este modelo lo que busca es que llegamos a las comunidades, comunidades receptoras de gran número de personas en proceso de reintegración. Y dentro de ese contexto, pues trabajamos con diferentes líderes, con diferentes personas y en conjunto hacemos un diagnóstico participativo. Con base en ese diagnóstico participativo, definimos unas líneas de formación ciudadana, traemos a la academia. Cada una de estas líneas de formación ciudadana, con la comunidad, tratamos de formar alrededor de 180 personas, de diplomarlas. ¿Para qué? Para que una vez estemos formados en esos temas, con la misma comunidad podamos definir unas líneas de acción. Un ejemplo, en el Carmen de Atrato identificamos con la comunidad que uno de los principales problemas que había era medio ambiente. Después de hacer toda la línea de formación ciudadana, terminamos dirigiendo un proceso de construir un sendero ambiental, un sendero ecológico. Y así digamos en esa misma lógica, en cada una de las 140 intervenciones comunitarias que llevamos hasta el momento. Entonces tenemos el modelo de reintegración comunitaria. Tenemos las acciones de servicio social. Las acciones de servicio social son concertadas con los líderes comunitarios, se identifica una problemática específica y las personas en proceso de reintegración donan su tiempo. Donan 80 horas por lo menos para poder atender a esa necesidad. Nos ha pasado que gran parte de los desmovilizados, una vez terminan su servicio social, siguen dando su tiempo y continúan en las acciones de servicio social. Y nos ha pasado también que al comienzo hay mucha mística, hay mucho temor por parte de la comunidad cuando empiezan a hacerse, bueno, ¿y quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que están arreglando el parque? Y empieza a hacerse todo ese proceso social y terminan siendo las personas de la misma comunidad las que van y apoyan. Les llevan algún refrigerio, les llevan el agua, etcétera, etcétera. Tenemos también escenarios de convivencia que hemos venido construyendo en torno a otros factores. Por ejemplo, la educación. Entonces con el modelo de educación para la reintegración lo que hacemos es poner en un mismo escenario diferentes tipos de actores. Y en medio de eso se van creando unas relaciones necesarias para reconstruir el tejido social. Por ejemplo, en Medellín con el modelo de reintegración, de educación para la reintegración, hay un colegio que se llama el CEPAR y en las mismas aulas se estudian desmovilizados de las autodefensas, desmovilizados de las FARC, desmovilizados de la ELN, jóvenes en alto riesgo, pospenados, víctimas del conflicto armado. Y en ese escenario se han creado unas redes muy fuertes entre ellos mismos. Tenemos también escenarios de prevención del reclutamiento. Entonces lo que hacemos es ir a una comunidad, allá identificamos qué asociaciones o qué tipo de liderazgos hay ya para generar entornos protectores. Por ejemplo, ligados con el baile, una escuela de baile para los jóvenes del municipio, lo que hacemos es trabajar con lo que ya tiene la comunidad para fortalecer esas capacidades de manera que pueda recibir a más jóvenes y a través de esos ejercicios de arte, recreación, cultura y deporte que tanto los motiva, pues hacer todo un ejercicio pedagógico que nos permita prevenir el reclutamiento. Digamos que esas son por lo menos las cuatro líneas más fuertes que tenemos de trabajo con la comunidad de manera sistemática. Sin embargo, como la reintegración coge forma en el territorio, cada región tiene diferentes iniciativas que digamos no responden a un estándar nacional. Por ejemplo, acá en el Valle del Cauca, ahora saliendo van a ver una línea productiva de mujeres de Palmira que tejen y a través de ese ejercicio vamos también generando diferentes alternativas para la reconciliación. Bueno, Javier Sarmiento, ¿cuál es la contribución a la verdad y a la memoria histórica que hacen los desmovilizados? ¿Cómo funciona? Una persona que no nos puso su nombre, pero aquí está la pregunta. Bueno, este mecanismo hace parte de la Ley 1424 del 2010, como ya lo pudieron apreciar en el panel, estas personas tienen que suscribir un acuerdo, perdón, un acuerdo de contribución a la verdad y la memoria histórica. Esto es un requisito ineludible para poder acceder a los mecanismos jurídicos. ¿A través de quién o de qué entidad se adelanta este mecanismo de contribución? Y hay que aclarar que es no judicial a la verdad. Se realiza a través del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, las personas, los participantes del proceso de reintegración que suscribieron el acuerdo, van a dicha entidad, hacen un relato de todo su paso por el Grupo Armado organizado a la margen de la ley, durante los años de su pertenencia. Este Centro Nacional ha hecho unas publicaciones en las cuales están contenidas toda esta serie de relatos, han hecho una compilación en contexto, dependiendo de cada bloque y del accionar de cada grupo armado y, digamos, en esta medida contribuyen estas personas a la memoria histórica, aclarar que no reciben ningún tipo de remuneración por esta colaboración, repito, es un requisito como parte de la ley. Gracias. Aguera Pizarro, además hay que decir que es la esposa del maestro Racho, que también está con nosotros, no sé dónde está, nos pregunta lo siguiente, Lucas dice, ¿cómo piensan aprovechar las instituciones culturales en el proceso de reintegración? Hablo desde nuestra experiencia positiva en el Museo Racho en el 2015, necesitamos seguir por este camino. Totalmente de acuerdo, yo creo que en este ejercicio de construir país, utilizar los elementos motivacionales que se dan a través del arte, la recreación, la cultura, el deporte, es fundamental. Uno de los propósitos fuertes que tenemos en este 2016 y en lo adelante es seguir fortaleciendo ese tipo de relaciones en el territorio, porque eso es lo que hace sostenible finalmente el proceso de reintegración. Bueno, miren, la reintegración tiene que ver transitoria, nosotros como política tenemos que desaparecer y ojalá pronto, porque qué he dicho en una Colombia donde no haya una política de reintegración, este tipo de políticas. Entonces, lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer de la mano con el territorio, lo tenemos que dar de la mano con las entidades, con las instituciones, porque cuando nos vayamos ahí es donde va a quedar la capacidad, ahí es donde va a quedar el empoderamiento, ahí es donde va a quedar la posibilidad de que esto realmente sea estable y duradero. Gracias. Javier, pregunta de don Alexander Quintero. Varios panelistas señalaron que la mayoría de excombatientes fueron víctimas, sin embargo, el tratamiento jurídico que reciben es de desmovilizados, por haberse desmovilizado siendo mayores. ¿Cómo afrontar esto jurídicamente? Muchas gracias. Aquí es necesario realizar en primera medida una precisión, contenida en la Ley 1448 del 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El artículo tercero, tal vez en su última parte, señala que podrán acceder, digamos, en materia de beneficios como víctimas, sólo al menor, es decir, al niño o niña adolescente, vinculado como menor al grupo armado y que haya salido en esta condición. El tratamiento judicial, por supuesto que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y dentro de los procesos que adelanten en contra de cada uno de ustedes o de las personas en proceso de reintegración, ya sea en marco de la Ley 1424, en marco de la Ley 975 o en procesos penales ordinarios, pues tendrá que tener en consideración si hubo una vinculación o no, o si fueron víctimas de otros delitos en su pertenencia al grupo armado. Sin embargo, el tratamiento que en principio se da en el marco de las leyes que hemos venido mencionando, por supuesto es como adultos, por el concierto para delinquir, en el caso de las autodefensas o en el caso de la rebelión, tratándose de grupos guerrilleros, FARC, LN, RGRP y otras disidencias guerrilleras, son los delitos que se consideran como base de su pertenencia al grupo. Y aquí, pues vendrían otros delitos conexos, como lo he venido mencionando, el porte ilegal, la utilización ilegal de uniformes e insignias. Pero lo que tiene que ver ya con el tratamiento judicial, para concluir, tiene que desarrollarse en el escenario de Fiscalía y tendrá que tener en consideración si usted o si la persona fue víctima de otro tipo de delitos. Hay unas inquietudes que tiene que responder Joshua, el director de la agencia, entonces vamos a darle paso al jefe de control interno, Eduardo Sanguinetti. Él va a hacer un informe en la auditoría interna. Gracias. Sí, pero me dicen que por logística, y ya venimos para la evaluación, y las respuestas de algunas inquietudes que el director va a darles a ustedes como auditorio. Buenos días para todos. En cumplimiento del programa anual de auditoría de la vigencia 2015, se desarrollaron 35 auditorías durante este año, clasificada en 13 auditorías integrales, 21 auditorías de calidad y una especial. Como producto de estas auditorías, que se realizaron a nivel regional, 16 y a nivel central, 19 auditorías. También, como resultado de este ejercicio de auditoría, se realizaron 379 acciones de mejora. Esta a nivel de auditorías integrales, 188 y de calidad, 189, donde podemos identificar acciones correctivas, acciones preventivas y oportunidades de mejora. Como producto también de esta evaluación, y la evaluación a la gestión institucional, la oficina de control interno emite un concepto sobre el sistema de control interno. Para eso, entonces, decimos que el sistema de control interno, como un elemento integrante del sistema de gestión, CIGER, de la ACER, decimos que se ha armonizado, se ha mantenido y se ha mejorado en sus componentes de gestión y planeación, de direccionamiento estratégico, de evaluación y seguimiento, y un componente transversal, que es de información y comunicación. Decimos que se ha armonizado porque estos componentes del control interno se han integrado a los 242 debe del sistema de gestión de calidad, a las cinco políticas de desarrollo administrativo y a la gestión, a las políticas internas que ha establecido la ACER. También decimos que se ha mantenido porque las políticas, las funciones, los procedimientos, los manuales y los controles se han desarrollado de acuerdo a los instrumentos y mecanismos de seguimiento y de evaluación que ha desarrollado la agencia. También decimos que se ha mejorado porque se han evaluado las acciones eficaces que se han implementado durante la vigencia 2015. Sin embargo, hay unos aspectos que hay que mejorar, que hay que fortalecer, como son los siguientes. La caracterización del plan de trabajo, la evaluación y seguimiento de la ruta de integración, el mejoramiento en el seguimiento a los planes de negocio, el cubrimiento de las personas en proceso de reintegración, mejorar el control y seguimientos a las actividades realizadas por los reintegradores, gestión interna para la atención oportuna de los beneficios económicos, sistema de información para la reintegración, la gestión contractual, apropiación del sistema de control interno, actualización de los documentos de los procesos y por último, mejorar los tiempos de respuesta en las investigaciones por pérdida de beneficio. Digamos, ese es lo que se ha conceptualizado sobre el sistema de control interno de la agencia para la reintegración. Por último, ¿qué retos no hemos propuesto? Los avances hemos cumplido hasta el momento el 100% de acuerdo al programa de auditoría programado para la vigencia 2016. Y para eso necesitamos como reto fortalecer el control interno en eficiencia, eficacia y efectividad para el mejoramiento continuo de la agencia para la reintegración. Muchísimas gracias. Y si dejamos atrás los prejuicios y si dejamos de juzgar, de sospechar, de estar prevenidos, de vivir en el pasado y desconfiar. Avancemos, entendamos lo que pasó, extendamos la mano y reconciliémonos, brindemos oportunidades y convivamos en paz. Construyamos una Colombia en la que quepamos todos. Agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en la casa. Antes del cierre, ya está aquí el director y también está Javier. Para el director, Ricardo Duque, ¿qué pretende hacer la ACR dándose las firmas en La Habana? Pues los desmovilizados que se ven venir nos estiman y continuarán estimando, no estigmatizando, sí señor, nos estigmatizan y continuarán estigmatizando como traidores, nos ven como enemigos y objetivos militares. Es un estudiante que nos acompaña. Bueno, miren, hola. Esa es una de las preguntas que nos hacemos nosotros y sé que es un temor que tiene la población en proceso de reintegración, particularmente las personas que han abandonado las FARC hasta el día de hoy. Y ahí venimos trabajando con la oficina del comisionado, venimos trabajando con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Postconflicto para asegurar que este sea un ejercicio de armonización, de inclusión. No hacemos nada firmando un acuerdo para seguir en la exclusión, en la venganza y en ese marco lo que tenemos como compromiso es buscar una solución. por ejemplo, en el Tribunal de Justicia Especial para la Paz, en donde queremos que todo el acuerdo normativo incluya y armonice a esta población y ese es el propósito de la agencia. Nosotros somos unos embajadores de las personas que hoy están en proceso de reintegración para que lo que viene no afecte la seguridad jurídica que tiene. Decirles además, Mabel, perdón, porque sé que hay un descontento de algunas organizaciones que no hayan mujeres en el panel. Quiero decirles que la gobernadora estaba invitada. Quiero decirles que teníamos dos personas, mujeres, muy importantes, invitadas que desafortunadamente no nos pudieron acompañar. Quiero que sepan que para nosotros las mujeres son fundamentales. Y en ese marco, quiero decirles que el 70% de esta organización, la Agencia Colombiana por la Reintegración, está conformada por mujeres. Y en ese marco, les quiero pedir disculpas, pero yo no puedo asegurar que si invitamos a mujeres panelistas que no hayan podido venir, pero quiero que sepan que no es una exclusión ni de la dirección ni de la agencia. Acá las mujeres son valoradas y sabemos de todo el trabajo que hacen. Así que un aplauso a todas las reintegradoras que están allá atrás. Entiendo. Y mientras he estado aquí, yo no sé que los van a estar viendo, pero me han estado llamando. ¿Cómo es posible que la coordinadora del Valle de Cauca no se le va a ir aquí? Y antes es una sorpresa. La cultura, la cultura machista está semejando. Y van a tener una gran sorpresa, no sé qué va a pasar. Es la X10 que le está cumpliendo el XX. ¿Y qué va a pasar, compañeros? Cuando la cultura se se limite, cuando ustedes convienen a buscar ¿Van a ser bueno o malo para todos? No. Yo prefiero que el que se limita a la cultura subamos todos. No hay derecho a tener derecho tan importante como el que se usa cuando el escrito fue excelente. El único es que si la gobernadora no se le da la necesidad no se le da. acogida a su recomendación y le pido disculpas porque las mujeres para nosotros insisto son fundamentales en este proceso de construir PLAS e incluir a estas poblaciones. Bueno, para el resto del auditorio ella es María Teresa Elizabaleta, nadie más y nadie menos que la directora de la Ruta Pacífica de Mujeres es una voz que se tenía que hacer sentir en medio de lo que nos contó. Bien, Joshua, pregunta que llegó por redes sociales después de la firma del proceso de paz con las guerrillas ¿está lista la reintegración para atender a los desmovilizados? Bueno, yo creo que esto tiene varios matices. Uno, poner sobre la mesa que todo el tema de reincorporación no se ha empezado a discutir en el punto del fin del conflicto y ustedes saben que lo que estamos es en un acuerdo para ponerle fin a la guerra, no en un acuerdo para acabar con las FARC y en ese marco decirlo con absoluta transparencia lo que puedo decir en este momento es que toda la capacidad, toda la experiencia, todas las lecciones aprendidas van a ser llevadas a la mesa de conversación entre los delegados del gobierno y los delegados de las FARC para acordar un modelo de reincorporación que se ajuste. Lo que puedo plantear es que nosotros desde la agencia tenemos toda la capacidad de innovación, de adaptación y el deseo de poder contribuir y en Colombia para acabar con la guerra tenemos que no solo firmar el acuerdo, tenemos que cumplir y honrar el acuerdo en el largo plazo y ahí la agencia es el mejor instrumento para construir paz. Javier, ¿quién o qué entidad debe solucionar la problemática de la ley 1424 de 2010? Bueno, la solución a la problemática que hemos descrito en el panel anterior corresponde al Estado en su contexto, a las tres ramas del poder público, ya lo ha venido mencionando, la ACR lidera el proceso que tiene que ver con la reintegración de los excombatientes, sin embargo, no es la responsable en general y esto es importante que llegue el mensaje en especial a las personas en proceso de reintegración porque conocemos su descontento con la situación, la ACR lidera, impulsa iniciativas pero indudablemente pues tiene que pasar por el Congreso de la República, posteriormente tienen que ser reglamentadas por el Gobierno Nacional y en este caso como mencionamos hay una reforma supra que tiene que llegar a la Constitución Política y ya entenderán que reformar la Constitución a través de un acto legislativo requiere de una sumatoria de voluntades de los diferentes entidades que intervienen en el Gobierno Nacional y en el Estado. Muchas gracias. Yo solamente quiero ponerle a los participantes del proceso de reintegración el haber puesto este panel de 1424 tiene que ver con que entendemos y somos solidarios y nos duele la situación que están pasando muchos excombatientes que ese no era el propósito de esta política pública inhabilitarlos condenarlos y no permitirles desarrollarse así que estamos haciendo un gran esfuerzo la oficina del comisionado está aquí el Ministerio del Interior está aquí el Ministerio del Postconflicto la Presidencia de la República estamos revisando cómo podemos resolver esta situación que no es una situación que se quiso desde el Gobierno y poner este panel es una respuesta para ustedes que desde la agencia estamos viendo esta dificultad como un desafío real para la reintegración y para la paz Bueno, una última pregunta tenemos que ir cerrando para votación la hace María Eugenia Ramírez dice así ¿Qué se puede hacer por los niños las niñas, jóvenes adulto mayor ubicados en los semáforos de nuestro territorio u otro lugar donde son abusados abusadas explotados ellos y ellas hacen parte del conflicto ¿Usted cómo puede demostrar que están haciendo por ellos y ellas si a diario los vemos en los semáforos? Miren, la situación de las familias en Colombia es lamentable yo creo que los círculos de violencia arrancan desde la familia la familia debería ser un entorno protector y desafortunadamente no lo es la ley de infancia y de adolescencia plantea que hay unas tres responsabilidades primero la familia luego la comunidad y subsidiar y complementariamente el Estado yo creo que tenemos que reflexionar profundamente cuando un niño es abusado cuando un niño es golpeado cuando un niño lo ponen a trabajar y no a estudiar y ahí en ese marco la agencia desde el año 2009 2008 trabajó de la mano con una persona que en paz descanse Beatriz Linares por la construcción de un COMPES de prevención a la utilización y al reclutamiento de niñas, niñas, adolescentes y jóvenes hoy ese COMPES está funcionando pero no solo hicimos eso sino estamos desarrollando una metodología que no es universal no tenemos la capacidad pero trabajamos en un proyecto hermoso que se llama Mambruno va a la guerra esto es otro cuento en donde de la mano con las comunidades con las familias con las instituciones educativas con la institucionalidad pública y privada estamos dándole oportunidades en torno al arte la cultura el deporte la recreación a estos niños a estas niñas para que tengan referentes distintos al ilegal que está en los barrios y ahí decirles más de dos mil muchachos han recibido una atención nuestra sé que es insuficiente pero es el aporte de la agencia para pensar en los niños en las niñas en los jóvenes en los adolescentes del futuro que rompan y trasciendan los ciclos de violencia por la oportunidad por el trabajo por la educación y por un país posible y deseable que está en manos de todos nosotros muchas gracias muchas gracias director muchas gracias muy bien el siguiente paso antes del cierre es la evaluación ustedes tienen unos monitores cierto en sus manos muy bien cómo se manipula es una muy buena pregunta que vamos a solucionar en este momento creo que es muy sencillo yo voy a leer unas preguntas ustedes tienen allí los está por A o por números ABC bueno pero aquí por ambos perfecto pero aquí está la pregunta yo la leo y ustedes votan aquí está esto es una prueba para saber y para saber cómo funciona vamos a hacerlo el día de hoy el clima es opciones múltiples A cálido B frío C templado D lluvioso voten por favor y ya nos van a dar los resultados el día de hoy A 42% nos hubieran dicho antes para bajarles al aire frío dice el 29% 3 22% templado 7% lluvios ¿listo? ¿otra más? ya la pregunta perfecto ahora sí la pregunta la pregunta es la siguiente la audiencia de rendición de cuentas le permitió conocer los logros de la entidad A totalmente de acuerdo B de acuerdo C en desacuerdo D totalmente en desacuerdo voten por favor ¿listo? 42% totalmente de acuerdo 52% de acuerdo 6% en desacuerdo totalmente en desacuerdo 0% una más los contenidos presentados en la audiencia de rendición de cuentas fueron de su total interés A totalmente de acuerdo B de acuerdo C en desacuerdo D totalmente en desacuerdo voten por favor listo resultados 46% totalmente de acuerdo 51% de acuerdo 3% en desacuerdo 0% totalmente en desacuerdo una más ¿cómo califica la presentación de los temas durante la audiencia pública? 1 excelente 2 bueno 3 regular 4 deficiente 5 mal voten los resultados 40% excelente 56% bueno 4% regular 0% deficiente 5% mal tenemos una más una más las ayudas audiovisuales utilizadas fueron A excelente B bueno C regular D deficiente E malo voten voten resultados excelente 43% bueno 48% regular 6% deficiente 0% malo 3% una más el tiempo destinado para abordar los temas de la audiencia de rendición de cuentas fue A excelente B bueno C regular B deficiente E malo voten resultados resultados excelente 29% bueno 52% regular 14% deficiente 3% malo 2% una más sus inquietudes y expectativas en la audiencia de rendición de cuentas se cumplieron A totalmente de acuerdo B de acuerdo C en desacuerdo B totalmente en desacuerdo los resultados 17% totalmente de acuerdo de acuerdo 67% en desacuerdo 17% totalmente en desacuerdo 0% una más el tiempo para plantear sus opiniones durante la audiencia de rendición de cuentas fue A excelente B bueno C regular D deficiente E malo voten 7% excelente bueno 52% regular 24% D deficiente 7% malo 9% una más la claridad de las respuestas dadas frente a las inquietudes planteadas fue A excelente B bueno C regular D deficiente E malo voten los resultados excelente 21% 49% bueno 17% regular 3% deficiente 10% malo y tenemos y tenemos más el espacio físico donde se llevó a cabo el evento fue A excelente B bueno C regular D deficiente E malo resultados resultados excelente 77% bueno 20% regular 0% 0% deficiente malo 3% otra más faltan 3 tranquilos considera que la organización del evento facilitó el desarrollo de la audiencia de manera A excelente B bueno C regular D deficiente E malo voten las respuestas excelente 43 42 bueno 14% regular 2% deficiente 0% malo la siguiente mediante qué mecanismo se enteró de la realización de la audiencia de rendición de cuentas A publicación en la web B invitación directa C redes sociales D mensaje de texto E otro medio voten y los resultados invitación directa buena convocatoria estoy hablando del 77% el 6% publicación en la web 5% redes 8% mensaje de texto 5% otro medio la última pregunta aquí está los medios de divulgación utilizados para convocar la audiencia de rendición de cuentas fueron A excelente B bueno C regular D deficiente E malo voten 44% excelente 40% bueno 13% regular 2% deficiente E dice malo 2% listos gracias para todos de verdad muchas gracias por estar con nosotros y aquellos que vienen a Cali por primera vez que vuelvan a la sucursal del cielo gracias buenas tardes y si dejamos atrás los prejuicios y si dejamos de juzgar de sospechar de estar prevenidos